Trabajadores al servicio de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol denunciaron el robo de cableado eléctrico de las plantas de esta factoría. Como prueba de lo que es calificado como un hurto continuado, muestran estas fotografías de los sujetos aprendidos cuando cometían sus fechorías al interior de la empresa. Se está ocurriendo ahí con los robos en la empresa, es porque el estado, como está la empresa, llena de maleza y todo eso, sin energía, y los amigos de lo ajeno aprovechan para ir a meterse a sustraer los elementos de la empresa como es cable eléctrico, y esto se ha ido prolongando en gran medida en el momento de que como ven que no hay resistencia prácticamente o un control eficiente, porque los compañeros se quedan, los que están haciendo el trabajo de vigilancia se quedan cortos para eso. ¿Por qué? Porque por un lado hay como siete, ocho personas y por otro lado hay otros ocho adentro cortando. Entonces ese es el problema. Y como no hay energía, está totalmente oscuro, se les facilita a ellos hacer el trabajo. Según los denunciantes, además de los capturados, hay un grupo superior a 15 personas que están dedicadas a desvalijar cuanto encuentran en la empresa. Bueno, ahí ahorita donde ya se prolongó ya más, donde está más álgida el asunto, es en los cables de alta tensión de los cárcamos, que es un cable grueso, ese es el que están llevando el día 30 de diciembre, se metieron allá y se llevaron un poco de cable y lo cortaron. Y anoche, 2 de enero, otra vez se metieron y se llevaron otro poco. Enlace Noticias pudo conocer que los sujetos aprendidos fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.